Comen las últimas flores, parece que adivinaran que el día que se avecina viene con hambre atrasada. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba. Bienvenidos a Almería Plató de Cine. Un nuevo día y un nuevo artista. Hoy con nosotros, otro artista almeriense de adopción, en este caso Ramón Franco Reins. Bienvenido Ramón. Gracias por lo de adopción y gracias por la invitación. Uno de los artistas más polifacéticos que tenemos, que no tiene nada que ver con su profesión, ¿de médico? A ver, a ver, que la medicina es un arte. Es un arte. Si la haces bien hecha, es todo un arte. Bueno, todo lo que tú tocas lo conviertes en arte. Es que no sé vivir de otra manera. No sé, mi manera de hacerlo absolutamente todo es a través del arte. Inclusive cuando estoy pasando consulta, cuando estoy de guardia, lo que sea, lo hago todo como si fuera una danza, como si fuera... Fluye, tiene que fluir. Si no, te conviertes en un amargado de la profesión. Y además lo disfrutas, porque tú disfrutas de todo. ¿Es ese savoir vivre que le aporta todo lo que hace? La verdad es que sí. He tenido la suerte de desarrollar mi... Yo le tengo un nombre a esto que es... ¿Cómo se llama? Yo le tengo a esto que yo soy una persona tripolar, ¿no? No bipolar, sino tripolar. Y esa tripolaridad que tengo la disfruta mucho, porque la fui heredando. La medicina básicamente no la heredé de nadie. Yo no tengo médicos en mi familia más cercana. Tengo músicos que mi madre tocaba el piano y todas las cosas. Y tengo abuelos paternos que tenían una orquesta y tocaban piano y todo eso. Lo del arte fue culpa de mi madre. Lo de la parte actoral. Yo recuerdo que mi madre me sacaba del cole cuando yo tenía 10 años, si no me equivoco, 11. Me sacaba del cole escondido, ¿eh? O sea, mentía para llevarme a ver a Marlon Brando filmando la película de La Quemada en Cartagena. Y porque ya yo había visto cine de Brando. Ya mi madre me había llevado a ver a Brando. Yo descubrí a ese actor y a muchas otras cosas, porque mi madre me llevaba a un cineclub a ver las películas clásicas de antes. Entonces, mi mamá ha sido para mí, yo creo, la influencia más hermosa y más grande que he tenido siempre. Pues yo creo que lo de tripolar se te queda corto. Habría que ponerte polifásico. Porque, vamos a ver, músico, cantante, autor, compositor, actor, director, escritor. Es que yo ya no sé, no sé qué más haces. A la larga, todo es una sola cosa. O sea, yo, por ejemplo, cuando hice la película que hice, todo lo hacía yo, pero es que era, no sé, se me daba facilito. O sea, si yo voy a hacer una peli, dije, bueno, vamos a musicalizar la peli. Y entonces me senté a poner la música que la acompañaba toda. Y luego dije, ahora vamos a hacerle una canción tema. Le hice la canción tema. Ahora necesito una canción en esta escena, pues ahí tengo. Pero yo no lo considero como que tenga muchísimas facetas. Es una sola cosa. La tengo toda juntita allí. La obra esta última que he estrenado, El enfermo imaginario de Moliere, que le he puesto las escenas originales que Moliere tenía en la obra, invitando grupos de baile o cómicos para que hicieran los intermedios, pues yo las he hecho con los mismos actores. El primer intermedio que él hace con unos cómicos cantando una farsa operática a manera burlesca, se lo pongo a Inma para que lo haga el personaje de Inma. Y la escena final, que no te imaginas lo que me costó, la escena final donde coronan a Argante la he hecho con canto y con baile, como originalmente se le ocurrió a Moliere, porque él no la hace con los actores, él la hace con un grupo de cómicos que lleva al teatro para hacerla al final. Pero, ¿cómo puedo hacer yo teatro sin música? ¿Y cómo puedo hacer música si cantar es un teatro? Sentarte en el escenario con la guitarra o cantar acompañado es un teatro. Eso tú sabes lo que quieres hacer, lo haces, pones un gesto para esta canción, pones una cara para esta otra, pero no lo fabricas, simplemente lo sientes. Igual que el teatro, el que fabrica un personaje y lo finge actuando, el personaje le queda mal. Tienes que convertirte, sentir lo que estás diciendo como personaje y ya te fluye, haces la cara, haces el gesto, lo cambias, lo manejas, pero porque lo vas sintiendo. Con las canciones es lo mismo. Yo sé que tú eres una de las que te encanta, por ejemplo, cuando yo canto Al Alba, ¿no? Y Al Alba es una canción de cuando yo ni siquiera soñaba estar en España y es una historia, pues, o se transformó la canción en una historia que yo no viví jamás, etc. Pero a mí la canción me encanta. Si le doy la connotación política, me gusta. Y si le doy la connotación original, romántica, me parece hermosísima. Entonces, cuando yo canto Al Alba, yo soy Eduardo y soy ese amante que sabe que tiene que irse volando o tiene que irse ella de él al Alba porque el amor es clandestino, porque la relación no es aceptada. Y entonces, lo siento y cuando lo canto, lo canto sintiendo exactamente el momento que se está viviendo en la historia de la canción. Y eso es lo mismo que hace un actor. No saben la envidia que me da eso. Porque yo en el tema musical soy una amnegada y a mí me encanta mezclar, cuando hago obras de teatro, me encanta mezclar música, cante, no ya musicales, pero sí unos pequeños detalles. De hecho, gracias a Dios, conozco a mucha gente que siempre trato de meterlo, que si una saxofonista por aquí, que si una cantante por aquí, que si una guitarra. Y si, bueno, yo cuando te veo que tú tocas la guitarra y que tú digo, es que, ¿te acuerdas aquella obra que montamos que podíamos poner canciones originales tuyas, que tú... Decía, no sé si poner o no poner, yo decía, sí, por favor. Vamos a hacerte la creación que esa obra no se ha dejado de montar, lo que pasa es que la pandemia nos mató. Sí, sí. Luego me metí en el lío. Entrenábamos justo tres días después del cierre. Exactamente. Luego me metí en el lío de hacer esto, pero ese proyecto yo no lo he dejado por un lado. Eso espera. Ya tendremos que sentarnos a tomarnos algo y organizar otra vez los ensayos. Y un viaje a Cuba. Y un viaje a Cuba y un viaje donde sea, pues esa obra tiene las facilidades, que somos tú y yo, y entonces es facilísimo de llevar por todas partes. Pero además la obra es preciosa, la obra es maravillosa. Tenemos que hacerlo. Sí, sí, sí. Tenemos que hacerlo y ahora que ya ha pasado... Además quedó muy bien. Gente que entiende y nos vio ensayar y dijo que esa obra hay que llevarla para adelante como sea, porque está muy bien. Esa obra es muy buena, eso es cierto. También. Le hablé de la canción buena, después de toda la tristeza, y se la he mandado. Estaba esperando que yo pise ese billón nuevamente para que la cantemos. Pero me encanta esa canción. Bueno, llévame, que yo quiero verlo. No, 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 ya está. Ahorita teníamos un homenaje a Pau Dones, pero yo no pude ir. Es que eso de cuatro horas para Sevilla, cuatro horas para atrás y todas esas cosas, no se me da tan fácil a veces, por el trabajo y todas las cosas. ¿Qué te tira más de todo este arte polifacético? ¿Qué es lo que más te tira? ¿La canción, quizás? Mira, sinceramente, yo creo que lo que más me tira es la medicina, fíjate. Porque si no fuera así, yo no trabajara como médico. O sea, si a mí no me tirase más la medicina, yo no trabajara como médico. Me hubiera dedicado a la música hace mucho tiempo. Pero yo soy feliz ayudando a la gente. Yo soy feliz atendiendo a la gente, tratando de resolverles ese problema que me traen. Aunque sea una tontería, ¿sabes? Mira, cuando vienen con una tontería, cuando vienen a la consulta y me preguntan unas cosas, yo soy de los que cojo el teléfono, busco la información, se las pongo frente. Yo, mira, esto es esto. ¿Te das cuenta? No te preocupes. Y yo doy fe que eres feliz porque te he visto. Ya, no, si me has visto trabajando y todas las cosas. De hecho, sabes que conocí a mi pareja pues trabajando. Y yo creo que a ambos nos encantó la manera de trabajar. Así que creo que la música es que lo que más me tira es la medicina. Luego, no es que me tire más la música que el teatro, es que la música es más vieja. O sea, yo comencé a cantar oficialmente, yo comencé a cantar cuando tenía 12 años, que participaba en todos los festivales de la canción que había en mi tierra, festivales intercolegiales de la canción. El teatro llegó a mi tarde, llegó a mí en el año 2001, cuando yo enviudé. Y entonces, una amiga, directora, doña de un grupo de teatro, me invitó a hacer un papel en una obra de teatro que se llamaba un almirante para la Mara Oceana, buscando la manera de sacarme del hueco de que me había quedado viudo con dos hijos de 13 y 15 años y todas las cosas. Y entonces me metí en el cuento del teatro. Y estuviste hasta en Chicago, ¿no? Haciendo... Eso ocurrió en Chicago, claro. Eso ocurrió... Yo viví en Chicago desde el año 92 hasta el año 2007. En el año 2007, ya mis hijos se habían organizado, se habían ido, viví cada cual lo suyo. Y yo vine de vacaciones a España y el padrino de mis hijos, que vivía en Granada, me tenía la trampa preparada de un trabajo que me ofrecieran aquí porque él sabía que yo toda mi vida soñé con vivir en España. Yo estudié en el Colegio de las Halles de Cartagena de India y todos los curas míos eran españoles. Y de ellos yo aprendí el amor por el siglo de oro, por el míosí, por toda esa poesía, por Lorca, aunque tú no lo creas. A nosotros, a mí mis curas me enseñaron a Miguel Hernández, a Lorca, a Machado, a todo eso. Yo digo siempre que los curas de las Halles que estaban en Colombia eran los que aquí estaban un poquitín inconformes y yo me gradué, piensa que yo terminé aquí y era en el año 74 luego, lo que había aquí y lo que había allá. Y esa gente se iba para allá buscando no estar aquí porque gustaban y querían esas cosas que aquí no se podían manejar tan abiertamente. Y me enseñaron todo eso y siempre quise vivir aquí si no era en Cartagena. Cuando se puso la cosa difícil, me vine a España en el año 88, pero mi hijo lamentablemente tuvo un accidente, se cayó de una cicla, se partió el maxilar inferior y me tocó irme a Colombia. Me quedé cuatro años. Me venía en el 92 y entonces pues al año 92 para los médicos estaba muy difícil, era la crisis aquella de Felipe González. Y entonces mi compadre me dijo venga ese compadre, donde comen dos comen tres. Yo le dije no, es que donde comen dos comen seis, yo soy cuatro. Y se me hizo mucho más fácil porque hablaba inglés, lo dominaba y tal. Se me hizo más fácil irme a los Estados Unidos que aunque de entrada no me iba de médico ni mucho menos, ahí hay trabajo para todo el mundo. Entonces podía trabajar y tuve la buena suerte de que mi primer trabajo fue en una residencia de adictos en recuperación. Entonces aprendí todo lo que pudiera aprender con adicción y después sacaba durante la carrera y después trabaja y cuando ya se me presentó la oportunidad de trabajar aquí mis hijos me decían papi vete, siempre lo has querido y si uno te va bien te devuelve. ¿Cuál es el problema? Pues ya llevo aquí ¿qué? 15, 15 años. ¿Te acuerdas cómo nos conocimos? Bueno, ¿cómo? Nosotros nos conocimos porque Mariano Zopedra organizó unos unos festivales de improvisación maravillosos, maravillosos y yo, Mariano Zopedra es un tipo maravilloso y un hombre que es una gloria para mí en lo que es el teatro en Almería y posiblemente fuera de él también. Un gran referente. Mariano hizo esos match de impro y ahí fue donde los conocimos nosotros y lo pasábamos delicioso. Quedamos finalistas y íbamos en equipos contrarios. Íbamos en equipos contrarios. Sí, pero bueno que bien lo pasamos, que bien lo pasamos. Me encantó. Bueno, me gustaría que esto se extendiera pero el tiempo es muy limitado y ya tengo... No hay ningún problema, o tú quieras hacemos otro. Y tengo que darte el emblema de... Yo lo voy a recibir con un amor inmenso. Bueno, podría agradecérmelo cantándome una canción, por ejemplo, sin guitarra. Los hijos que no tuvimos... Ay no, me matas. Se esconden en las cloacas, comen las últimas flores, parece que adivinaran que el día que se avecina viene con hambre atrasada. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. quiero que no me abandones amor mío al alba, al alba, al alba, al alba, al alba. Al alba. que un golpe bajo y la mejor manera de despedir hoy el programa. Esto ha sido todo en Almería, plató de cine. Muchísimas gracias. No, ha hecho mucha acción la alabativa. ¿La alabativa? Sí, he votado mucha bilis. Y a mí que no importa. Eso no es cuenta mía. Eso se queda para la señora Florán. Ella es la que debe meter la nariz puesto que es ella la que cobra las ganancias. ¡Gracias! Gracias por ver el video.